Ya está con nosotros Gonzáfraque. Hola Gonzáfraque, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué ha sido lo más visto? Traemos nuevamente tres videos, tres temáticas distintas. Hay un poco de todo, arrancamos con algo que se había hecho viral en el momento en el que jamás invade ese famoso momento en octubre, pero la imagen que estamos viendo izquierda, una abuela con una AK-47, un arma que posaba con uno de los terroristas que la tenía secuestrada. Y hay un pequeño relato, porque esta mujer era argentina. Sí. Y se va a salvar gracias a Messi. Ah, no te puedo creer. Vamos a escuchar ahora a la abuela que había sido secuestrada y que se salva gracias a Messi. Yo hablo en Argentina, en castellano. Entonces me dice, ¿qué es Argentina? Y entonces le digo, ¿vos mirás fútbol? Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Me agarró así del brazo, acá, me dio el revólver a mí, la escopeta, me puso la mano así y nos sacaron la foto. Y bueno, entonces se fueron. Y ahora espero que si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que están ahí encerrados. Y le diría que por favor ruegue por Dios que se los mande a él, que trate de sacarlos, porque son chicos que valen oro, oro. Uno David y otro Ariel. Bueno, parte del relato de esta abuela Esther, que también termina con, más allá de la historia que le da un tinto un poco más agradable a esta trágica situación, que remarca el hecho de que parte de su familia sigue y muchas personas siguen en la misma situación. Con ese conflicto que todavía continúa. Con ese conflicto que continúa y que se acrecenta. Y volvemos a otra situación acá en Argentina, precisamente en lo que fue, no solo la ciudad de Santa Fe, hablamos en la región y gran parte de la provincia en general, algo que sufrimos la mayoría, lo que fue el apagón. Y hay una de las imágenes captadas por Cámara de Seguridad que refleja realmente lo que fue ese momento. Primero se va a ver esa baja tensión que se reflejó en algunos foquitos, en algunos artefactos electrónicos que se apagaron. Pero después se va a ver lo que es la oscuridad absoluta. Y se observa que predomina lo que es la luz del auto. Que acá muy cerca, en la zona del puerto, se registraron unos pequeños incidentes y vemos lo que era la calle. Apagón absoluto. Algo que después algunos le buscaron la vuelta observando las estrellas. Bueno, aprovecharon una situación que fue complicada. También comunicado de aguas porque en gran parte de la provincia también hubo complicaciones con el suministro de agua potable. Y bueno, un reflejo de lo que fue ese apagón de aproximadamente una hora que complicó muchísimo la situación también en un contexto de diferentes problemáticas que tiene la provincia de Santa Fe. Y nos vamos a lo que quizás fue lo más viral de toda la semana. Un Millet que, más allá de todo el contexto político, siempre tiene alguna de estas circunstancias. En esta ocasión protagonizada por dos alumnos. Fue a abrir lo que era el ciclo lectivo en el colegio en el cual él había asistido. Fue con su hermana, ambos habían estado ahí. Hay una situación que muchos bromean entre los jóvenes sobre lo que es los desmayos en los actos cuando comienza la jornada. Y vamos a observar, mientras da su discurso, el primero de ellos ocurre fuera de lo que es el plano. Y ahí se da la sorpresa, el primero de los desmayos, que se da en un contexto un poco más del pleno discurso y de seriedad. Más allá de la complicación y de que se trató de dos jóvenes que se descompensaron. En la segunda ocasión, por lo particular también, el propio Millet juega un poco con... Vemos la reacción de los jóvenes que en esta primera ocasión están un poco más serios. Después, en internet también hubo ciertas teorías sobre que era muy extraño que se desmayaran dos chicos. Entonces, bueno, había ciertas teorías sobre que había una pequeña broma de adolescentes. Pero bueno, lo concreto es que el segundo de los videos es mucho más fuerte porque ocurre con un joven que está a la izquierda del presidente. Lo vamos a observar, uno de los escoltas de la bandera papal. Y que realmente la caída es fuerte y la sorpresa ahí sí es más llamativa. Podemos escuchar también... Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes que son todos unos zurditos. ¿Otra más? Sí, y los nombro y... Son infalibles. Son infalibles. Bueno, y ahí que juega un poco con parte de su discurso y su línea en general. Que bueno, justo venía en las primeras de las ocasiones llamativamente también, dice la misma palabra, al momento del esmayo. Pero bueno, uno de los que fueron los videos de la semana, otra vez con Javier Milley como protagonista. Y que han estado bastante posicionados en lo que es el Litoral. Gracias González, nos encontramos. Buen fin de semana. Nosotros hasta acá. Gracias.